Gracias Jorge Orlando. Y el presidente de la República, Juan Carlos Varela, estuvo en la provincia de Chiriquí. Hoy de inmediato con Demetrio Abrego Zamubio. Demetrio, buenas tardes. Cuéntanos qué hacía el presidente en Chiriquí. Eduardo, puedo informarte que el presidente de la República realizó una gira de trabajo en esta instancia reentregando una de las viviendas del programa que ellos vienen desarrollando, de techos de esperanza en la comunidad de los Habanitos 3. En este desarrollo de la entrega de esta primera vivienda, en una instancia se había dicho que se entregarían al menos 20 de estas casas, pero sin embargo solo habían sido construidas cuatro, algo que motivó algún tipo de malestar y queja por parte de algunos de los invasores de estos terrenos que antes ya más de dos años y medio habían estado explicando ayuda para mejorar sus condiciones de vivienda. Esto creó algún tipo de confrontación que provocó que el propio presidente de la República pidía respeto hacia él y el cargo que es usted. Vamos a escuchar lo que explicaban estos residentes y también el presidente de la República. Adelante. Yo siento... Usted me respeta a mí, usted me respeta a mí, usted me respeta a mí, usted me respeta a mí. Usted me respeta a mí, usted me respeta. Usted está aquí ahorita a mí, usted me respeta. No, 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 no.